En México, la lucha libre es tradición. Mi máscara es otra vida mía, es mi vida, o sea, me enamoré completamente como si fuera mi esposa, me casé con la máscara. Que tiene más de 80 años dejando huella. Hay muchos riesgos, hay lesiones, golpes. Más que un deporte, es parte de nuestra cultura. Sabemos el día que vamos a subir, más no el día que vamos a bajar. Pasión, valentía y adrenalina, así es la lucha libre mexicana. Para mí, el deporte más bonito y más completo, la lucha libre. Para mí, significa mi vida. Nacida en los gimnasios de barrio, la lucha libre es una combinación de lucha olímpica, acrobacias, golpes y un poco de la actuación que se veía en las carpas de principios del siglo XX. Con un toque de nuestro folclor, este deporte poco a poco se fue posicionando en el gusto de los mexicanos. La primera vez que se vio una función de lucha libre en México, fue en el año de 1933, cuando Salvador Lutero introdujo estos combates, inspirado en lo que había visto en un viaje a Texas, pero con un plus que nadie tenía. Aquí, los luchadores mexicanos dejaban todo en el cuadrilátero. Hay mucha carencia, hay mucha pobreza, hay mucha humillación, hay quienes no tenemos para comer en el momento, que no tenemos un peso. Y hay veces que tenemos que dormir hasta en la calle. Pero eso te hace ser, eso creo que es la formación y te hace saborear cuando ya llegas a esto, a este momento y no claudicar. Eso es el sabor, la esencia de la lucha libre, la esencia es popular, de lo más humilde, del ser humano que tiene hambre. Hambre de triunfo y hambre de querer sobresalir en este deporte que es lucha libre. Con grandes ídolos del pueblo como El Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez, Mil Máscaras, Tinieblas, Rayo de Jalisco, Blue Panther y Lismark, por mencionar algunos. Las arenas poco a poco se fueron llenando. Mil Máscaras en problema, viene con la contrallave, una yegua voladora. El actual campeón, el santo. Pudieron hacer que volviera a tener sus movimientos normales. Quienes asistían a las luchas en un principio eran vecinos cercanos a las arenas. Hombres y mujeres trabajadores que se reunían para ir a gritar y despejarse de los problemas. Pero conforme se fue haciendo popular la presencia de los luchadores, la gente de clase alta y estrellas de cine acudieron a los encuentros. La Máscara comenzó a ser la marca de la lucha libre. ¿Quiénes estaban bajo ella? ¿Por qué algunos sí mostraban su rostro y otros no? Mi Máscara es otra vida mía, es mi vida. O sea, me enamoré completamente como si fuera mi esposa. Me casé con la Máscara. En su momento, que yo empecé a usar la Máscara, a mí no me molestó para nada. Al contrario, yo creo que la lucha libre te da una diversidad, una magia de usar y portar la Máscara. ¿Por qué? Porque así también vas a ver a niños reflejados el gusto por tu Máscara, por tu estilo, por tu esencia luchística. Pero el portar la Máscara para un luchador es como todo, es como la vida, es como un hijo. Si lo pierdes, pues imagínate, es un dolor terrible. Muchos si la pierden, termina su carrera de luchador, pero muchos desfavorecen. El perder la Máscara hace que a la gente le llame más la atención el luchador sin Máscara. En el momento que me veo en el espejo con la Máscara y que no pienso ni no me veo sin ella. Cuando tenemos una apuesta de Máscara contra Máscara, Máscara contra Cabellera, hay que entregarlo todo porque estás exponiendo lo más importante de tu carrera y de tu vida. Primeramente tienes que, el luchador se tiene que identificar con qué tipo de, en un dado caso, qué tipo de cultura te identificas. Japonesa, árabe, egipcia, azteca, maya, tejano. Depende mucho de con qué te identifiques. Ya de ahí sigue el proceso, qué nombre te quieres poner. Porque ya se derivan, no sé, héroes, mitos, leyendas. Y después del nombre ya pasas ahora hacia el diseño. Pero yo creo que desprenderte de algo, que es tu trayectoria, que se vuelve tu esencia, tu persona, tú mismo, yo creo que sí es doloroso. Porque es una imagen que tú has portado y que tú has brindado sudor, lágrimas, lesiones, arriba del encordado, para demostrar quién eres. Las máscaras en un principio estaban hechas de cuero. Algunas de ellas recibían tratamientos de color, pero eran sofocantes e inadecuadas para realizar este deporte. Al paso de los años, la tecnología hizo que se hicieran ligeras y antitranspirantes. Tienes que acostumbrarte. Sientes el calor, sudas. La verdad sí es muy pesado. En un momento de mi vida yo no porté máscara al principio. Y no se me hizo muy diferente usarla y no usarla. Tienes que acostumbrarte a ella. Y aparte que te da la dualidad de tener una vida donde la gente puede decir, ese muchacho es licenciado, es deportista, no saben a qué te dedicas, porque la máscara cubre tu rostro. Pero esa es la esencia y la magia de la lucha libre, el guardar tu incógnita. Porque en un momento es como tu honra, tu honor. La vas a tener que afrontar y enfrentar en un duelo de máscara contra máscara. Y ahí es donde en realidad vas a ver si estás preparado para el triunfo o para la derrota. Y es justo por lo vistoso de los personajes que la lucha libre mexicana comenzó a ser un estandarte de la cultura. Ibas buscando tu personalidad, tu personaje. Tuve que buscar algo que la gente le llamara la atención, que le arrancara una carcajada. Que tener esa chispa, esa reacción ante el público. Pararlo, gritar o aplaudir. No solo se trataba de trajes, máscaras y mallas ajustadas, sino de la lucha entre el bien y el mal, representada a través de dos tipos de luchadores, rudos y técnicos. Los rudos, porque el técnico tiene que seguir el reglamento y el rudo no. El rudo puede hacer arriba del ring lo que quiera, como quiera y cuando quiera. No hay quien te detenga. ¿Está la autoridad? Sí. Pero para eso se hicieron las reglas, para romperlas. En mi caso, técnico, 100% técnico hasta ahorita, no he pensado en el otro bando. Yo viví 11 años equivocado y tengo cuatro años en la esquina correcta. De haber sabido desde un principio, yo hubiera debutado de luchador rudo. Así surgieron grandes rivalidades sobre el ring. Historias que los fanáticos se llevaban a casa e hicieron que sin falta regresaran función por función a ver cómo el bando enemigo le ganaba a su oponente. Pero todas las historias surgieron en los gimnasios más humildes. Esos que están en las colonias, donde los chavitos podían acercarse a entrenar, justo como comenzaron sus grandes ídolos. Mira, la lucha libre es bien noble. Puedo aceptar un niño de seis años a 50 años. Obviamente tiene que tener ya una trayectoria de que haya entrenado. Porque si quiere entrenar ahorita la edad que yo tengo, pues obviamente no lo recibo. Poco a poco yo empecé en gimnasios pequeños, hasta que fui integrándome a gimnasios mejores, donde fui otorgando, bueno, teniendo más experiencia y buscando luchadores mejores, profesionales, para poder tener una preparación. Sí, por ejemplo, la profesora y yo tenemos aquí 17 años dando clases. Aquí se da cuenta uno que la mujer también tiene de dónde hay tela para cortar en esos deportes que son extremos. Fue tanto el éxito de la lucha libre que los gimnasios comenzaron a llenarse y generación tras generación comenzaron a surgir atletas destacados. Desde los seis años soy aficionado a la lucha libre porque mi sueño, mi ilusión, cuando yo vi cómo los luchadores daban los autógrafos, cómo se brindaban arriba del ring, y yo me puse esa meta y dije, ¿por qué no yo puedo estar allá arriba del ring? Yo creo que muchas otras personas o padres llevan a sus hijos al fútbol. Mi papá me llevaba a la lucha libre, entonces, gracias a él, pues estoy donde estoy ahora. Mi papá fue el que inició con este bello deporte, él luchaba como el hombre bala, entonces ya lo traemos en la sangre. Mi madre también fue luchadora, ella tuvo viajes al Japón en aquellos tiempos. Entonces, pues qué decirte, ¿no? Era acompañar a mi papá a su trabajo y pues era verlo sufrir y a veces verlo y pues llorar y gozar. La vida de un luchador no es fácil. Se requiere un gran esfuerzo físico y emocional para sobrevivir a una carrera en la que expones el cuerpo y sacrificas el tiempo con la familia. Creo que todos los luchadores que estamos aquí en la Arena México, tenemos una historia que contar. Dejar a la familia fue algo muy doloroso, que se viene todo, ¿no? Viene desde que tu mamá, tus primos, novia, que todo lo que dejas, ¿no? Creo que es un precio muy caro el que pagas al querer ser lo que quieres ser. Yo soy de provincia y bueno, el venirse aquí a la Ciudad de México es difícil. Es difícil porque cuando eres provinciano, simplemente la ciudad te comes y es que no te pones vivo. Y vienes aquí pues con un sueño donde había muchas personas que nos cerraron las puertas, que nos dijo que no lo íbamos a lograr, muchísima gente, pero aún así seguimos fuertes. Creo que ahora que me veo realizado aquí en la Arena México, el pisar ese rin de ahí atrás, el ver al público, los aplausos, creo que eso es lo bonito, ¿no? Y lo atrás, el pasado, el pasar hambre, el pasar tristezas, llantos, enfermedades. Ahora que se ve reflejado aquí, creo que valió la pena, ¿no? Valió la pena el esfuerzo, el sacrificio de salir de mi pueblo, de dejar mi familia, mis costumbres, mis tradiciones, mi gastronomía. Esa es la candela, es el sabor de fuego, el oaxaqueño. Sin lugar a dudas, estas historias no serían las mismas sin el aliento de la familia, ese impulso extra, esas ganas de salir adelante y ser mejor día con día. ¿Qué pasa? Que se preocupa tu familia, que le duele verte sufrir arriba del rin, que no es fácil presentarse en una función donde mucha gente te está aplaudiendo, otra te está buchando. Es doloroso para ellos escuchar cuando también te insultan. Creo que en el momento cuando decido esto, lo veían incierto, hasta cierto punto, porque tengo compañeros que son doctores o que tienen una profesión. Y mi madre siempre me decía, ¿y tú cuándo, mijo? ¿Cuándo vas a tener esto? ¿Cuándo vas a hacer esto? Y yo solamente le digo, no me presiones porque esto no es fácil. Sí, es mucha resistencia y tener muchas agallas. Aquí hay mucha competencia. Mire, la lucha libre la agarré tal vez por un capricho. Mi padre fue luchador y él tuvo una lesión que nos duró por medio de un año enfermo y dijo, jamás la lucha aquí en la casa. Y pues yo me salí en las madrugadas a buscar mi gimnasio, ¿dónde? Y pues por eso dicen que lo prohibido y lo más deseado. Y mire, ya son 30 años de andar azotando a la humanidad en los cuadriláteros. Tuve que mentir para poder ser luchador profesional, porque ellos creían que yo iba a entrenar fútbol y yo iba a entrenar a un gimnasio lucha libre. Porque lógicamente cuando yo les dije lo que yo quería hacer, ellos me dijeron que no, que yo estaba loco, que jamás iban a permitir que uno de sus hijos fuera luchador y mucho menos tolerarían ver que te están golpeando. El sufrimiento pues es mutuo, es un deporte muy duro, muy difícil, pero no imposible. Era desde muy pequeño, pero desafortunadamente mi padre nunca quiso que yo entrara en este ambiente, siempre fue de fútbol, tomé mi propia decisión y me gusta, me encanta este deporte, amo este deporte. Primordialmente para que puedan traer a los niños, bueno, a la lucha libre, les va a servir a las madres porque les va a quitar muchos dolores de cabeza, así me lo dijeron en una ocasión. ¿Por qué? Porque mi hijo quería empezar y no lo dejábamos y entonces un señor, amigo mío que puede descanse, nos decía, déjenlo entrenar y se van a quitar de dolores de cabeza a lo que no se creen. De los grandes luchadores se inspiraron esos pequeños niños que veían las luchas. Década tras década, la Escuela de Lucha Libre Mexicana fue creciendo y teniendo a más atletas, algunos de ellos en empresas formales, otros por la vía independiente, donde el esfuerzo por conseguir un lugar para luchar es más difícil. Me llamó la atención desde pequeño ver las máscaras, me llamó mucho el guardar tu rostro, las luces, las lentejuelas, me atrapó y dije, yo algún día quiero ser como ellos, como en la televisión, salir en tele, ser conocido. Pues tu superhéroe, tu padre, yo veía a mi padre en la televisión, como él les arrancaba la máscara a los luchadores, porque siempre ha sido rudo mi papá. Siempre fue esa emoción de niño de querer estar ahí, ver a mi papá como superhéroe, la verdad, es algo grande y orgullo para mí ser parte de esa dinastía donde está mi padre, mi hermano Rush, mi hermano místico. A mí me ha tocado conocer al volador, a Misterioso, a Octagón, Máscara Sagrada, Fuerza Guerrera, que yo los vi en televisión, les he estrechado la mano. Y bueno, es algo bonito y a la vez increíble, porque ves a tus ídolos en la televisión, ahora verlos en un vestidor, saludarlos, es algo que dices, wow, necesitas vivirlo para poder sentirlo. Muchísimos muchachos que yo veo que llegan aquí a la Arena México con ese sueño, con ese deseo, y yo les digo a ellos que no se detengan por nada en el mundo, un sueño, deja de ser sueño, hasta que tú lo haces realidad. Dos escenarios totalmente distintos, pero que comparten algo en común, las ganas de salir adelante y la emoción de los fanáticos. O sea, imagínate, la Arena México a su máximo esplendor. Pues es una emoción que no te puedo explicar con palabras, son sentimientos grandes, ver a toda la gente que te grita, ver a los niños con tu máscara. Para mí es todo lo más emocionante que dice usted de la lucha libre, para mí es la gente. A mí que la gente, por decir una mentada de madre, para mí es un aplauso. Cuando me dicen vas de técnico, bueno, yo, nosotros, gracias a Dios, estamos preparados para luchar rudos y como técnicos. Tenemos la escuela de las dos, entonces cuando no es necesario luchar técnicos, somos técnicos y la gente nos aplaude. Es lo bonito, cuando nos vamos de rudos, para mí eso es lo máximo. Yo al menos cuando me pongo la máscara, el equipo, me transformo y me brindo al 100%, porque pagan un boleto. Y bueno, no nos vamos a llevar nada, dice este José Alfredo, solamente los aplausos. Y mientras la pasión me dure y el físico esté en buenas condiciones, hay fuego para rato. Es una adrenalina, ¿qué crees que cuando entramos y la gente te aplaude, grita tu nombre, sientes la emoción y dices, voy a echarle con todo porque ellos confían en mí? He visto niños, niños ahí llorando al lado de mí, párate Dragon League, llorando y se te parte el corazón, ¿no? O sea, yo en lo personal siento bonito porque como siempre fui fan también de la lucha libre, a mí me hubiera encantado que un luchador me diera la mano. No me tocó venir aquí, no la conocía, la conocí ya cuando ya estaba grande por debutar, pero me hubiera gustado que un luchador me hubiera dado la mano, que un luchador me hubiera dado un abrazo, qué sé yo, una playera, una máscara. Yo estoy enamorado del público también, el público es como, lo repito, el que te hace y te deshace. Porque aunque seas rudo, tienes seguidores, cuando eres técnico tienes más seguidores, pero tienes que saber canalizar esa energía para poder demostrar y seguir transmitiendo para que esos mismos aficionados te sigan gritando y si no, que más se unan a ese grito para poder demostrar. Y es donde tú reconoces y ves que tu trabajo está valiendo la pena arriba del río, porque está bien hecho. Un abucheo, hasta una mentada, un aplauso, vale la pena. Todo el esfuerzo y el sacrificio desde el primer día que abordaste un río. Ahí fue donde yo me di cuenta que mis emociones y mis sacrificios valieron la pena. La tradición de rudos contratécnicos ha sido la base de este deporte, pero esto va más allá. Se trata de honor y valentía, valores que la cultura mexicana resalta con todo su folclor. Las grandes leyendas se enfrentaron a este reto. Algunos como el santo y Blue Demon nunca perdieron sus máscaras e incluso las heredaron a algún miembro de su familia para continuar con la dinastía. Otros se deshicieron de ella, pero conservaron su fama. Y algunos menos afortunados como Shocker, Conan y en años recientes el Dr. Wagner Jr. perdieron todo. Las máscaras se han vuelto el ícono mexicano por excelencia. Las puedes ver en cualquier parte del mundo y sabes que son mexicanas. Por este motivo se han vuelto todo un negocio. Hoy las podemos encontrar a las afueras de las arenas, pero también en mercados y tianguis sobre ruedas. Es el sueño que todo niño tiene. Los hombres y mujeres del ring tienen una vida fuera del pancracio. Muchos tienen familia y se esfuerzan todos los días para sacarlos adelante. Mira, pues la verdad yo ya soy un hombre casado. Aparte de luchar aquí en la Arena México, de ser luchador, tengo una profesión que es prótesis dental. La combino ambas partes porque es, te digo, es un camino difícil, hermético. Siempre, a veces hay, a veces no hay. Entonces yo he estado acostumbrado a no tener esas mismas carencias que tuve antes. Por eso me preparé y por eso me preparo. Para no ser solamente luchador en estos tiempos, creo que es difícil. Y no ha sido fácil. El ser luchador no es nada más como ir a la segura, ¿no? Hay muchos riesgos, hay lesiones, golpes. Se tiene registro que la lucha libre es un deporte popular de México. Y aunque muchos pueden pensar que solo se trata de un montaje, la preparación y disciplina desde casa es lo más importante. Que no cualquiera está aquí. Y lo digo no cualquiera porque el estar aquí en México es disciplina. Ante todo es disciplina. Y hay gente, hay luchadores, hay compañeros que no están dispuestos a ser disciplinados. Paso número uno a seguir aquí es la disciplina. El ser disciplinado. Eso es lo que marca la diferencia. Lo combino y trato de darme mi tiempo para entrenar. Porque te digo, la disciplina aquí es entrenar. Porque arriba del ring nadie te va a decir, tienes que comer, no tienes que comer. Fuiste a dejar a tus hijos a la escuela, no fuiste a dejar a tus hijos a la escuela. Todas esas cuestiones. El luchador con hambre, con ambición, ambición tiene que estar en todo. Preparando físicamente el cuerpo, preparado el equipo, el vestuario, ser puntual, estar a la hora de tu llamado. Y eso es la disciplina. Eso es ser luchador. Pero no importa qué tanto te prepares, el peligro siempre los acecha. Un mal golpe o un mal movimiento podría ser el fin. No solo de su carrera, sino de su vida. Creo que es algo muy fuerte el poder no bajar bien de ahí y el poder quedar lisiado y no poder hacer lo que amas, que es la lucha. Estamos conscientes de que es un deporte de alto riesgo y estamos aquí por gusto y por amor al deporte. Tengo fractura triple de brazo, tibia y peroné, fractura de cráneo. No lo podemos evitar. Sí, a mí me tiraron un diente, me abrieron aquí, me rompieron el dedo. O sea, estuve lastimada de varias cosas. Son momentos en los cuales, como lo repito es el plan de cada día, hay muchos compañeros como mis hermanos que se les han zafado los hombros y aún así luchando la adrenalina se los meten. Las lesiones vienen y van. Unas son ligeras, otras sí son de consecuencia. Yo tengo ruptura del deltoide medio. Tengo operación de reconstrucción de ligamentos cruzados. Creo que es algo, un tema muy fuerte, ¿no? Porque al subir al ring no sabes cómo vas a bajar. Hay veces que me ha tocado, incluso yo, directo a la ambulancia, al hospital y compañeros también que he visto que lesionados, fracturas, hay de todo. Se manifiestan las lesiones a la orden del día, pero tu fuerza, tu tenacidad y las ganas de recuperarte, porque el ser deportista te ayuda a tener una recuperación más rápida que cualquier otra persona. Y aquí nos vamos a cuidar porque aquí somos una familia. Estando los que estamos arriba somos una familia, los que salimos a trabajar somos una familia, el deporte es una familia. Pero son las consecuencias de pagar la factura algún día de la lucha libre, de la verdadera lucha libre. Dios, sabemos el día que vamos a subir, más no el día que vamos a bajar. Eso es lo difícil de la lucha libre. Ese fue el caso del hijo del perro Aguayo, que durante un combate en Tijuana, un mal golpe hizo que desafortunadamente perdiera la vida, sin asistencia médica inmediata y ante los ojos de miles de fans. Y no ha sido el único. Otros luchadores como Umaga, El Oro, Owen Hart y Eddie Guerrero también se suman a la lista de personajes que literalmente dejaron el alba en el ring. Rufianes, vemos ahí como sale ya Oro lastimado, lesionado. Bueno, pues hoy no se levantó con la pierna derecha, ya que se lo llevan a la enfermería, lesionado. Brazo de plata ahí, lo consuela un poco. Y sí, bueno, pues la ventaja para los rufianes... Para evitar que la historia se repita, hoy los atletas toman precauciones. Es muy duro el entrenamiento de lucha. Muchas veces, muchas personas dicen, no, que es puro cuento. Pero que se suban a un ring para que vean qué es los costalazos y todo eso, los golpes del encordado. Y la verdad, sí es muy fuerte el entrenamiento. No, pero por eso hay que, pues, diario prepararnos, venir a entrenar, hacer ejercicio, hacer pesas para vernos bien y, pues, estar preparados para cualquier adversidad. Son entrenamientos muy duros. Tienes que aprender desde dar una maroma hasta saber caer, porque esto no es un juego. La verdad, es un riesgo que corremos nosotros. Por eso es que toda la semana, de mínimo una o dos horas, con profesores altamente capacitados, tenemos que practicar lo que es la lucha libre. Depende, yo en mi época duraba entrenando cinco horas. Entrenábamos a las siete de la mañana y salíamos a las dos de la tarde. Es mi vida, la lucha libre es mi vida. Una lesión o algo no me detiene, al contrario, me fortalece más para seguir aprendiendo, porque en este deporte no terminamos de aprender. Lo que hacemos arriba del ring es la realidad de nosotros, lo que nos brindamos al 100%. Yo me dedico a esto y me dedicaré siempre que yo pueda hacerlo. Pero en algún momento de mi vida, yo tengo que detenerme y decir, hasta aquí, ya mi cuerpo no puede más y dejar la lucha libre en paz. Sin lugar a dudas, México es el estandarte de la lucha libre profesional. Pero esta tradición se ha exportado a otras partes del mundo, como Japón y Estados Unidos, los cuales han armado sus ligas e intentan competirle a los mexicanos. Una liga que ha tenido mucha popularidad en los últimos años es la WWE, que combina la lucha con el espectáculo y en la que participan talentos mexicanos como Rey Misterio, Sin Cara, Calixto y La Parca. En el caso de la WWE, es su infraestructura, eso es lo que nos hace un poco diferentes. Creo que los cuerpos también de ahí son más grandes por naturaleza, son hombres de 2 metros, 1.90, pero más sin embargo, la lucha libre mexicana tiene esa picardía, ese carisma, ese sabor que el luchador le da, porque somos gente latina, gente bicharachera. Yo siento que la lucha libre mexicana, por sus máscaras, por su color, para mí es la número uno. La lucha libre es un mismo núcleo, es un mismo lenguaje, tanto en Estados Unidos, como en Japón, como en México, que al subirte al ring y eres luchador profesional, vas a dar un buen espectáculo. El mismo extranjero, cuando viene aquí, se enamora del público que tenemos, porque vive su pasión, desemboca, se desenfrena y eso nos hace diferentes. Hoy, estos hombres están cubiertos de fama y gloria sobre el ring, pero ¿qué es lo que les depara? ¿Cómo quieren que su trabajo trascienda en el tiempo? ¿Qué es lo que yo quiero aportar y dejar a la gente? Mi esencia, que reconozcan el sacrificio que ha valido la pena todos estos años que yo he estado arriba de un ring. Habrá veces donde mucha gente les va a decir que no pueden, pero al contrario, ustedes demuestren que sí se puede y luchen por sus sueños. Yo sigo luchando por mis sueños porque aún no termino de soñar. Pienso que si no hay sueños, no crecen. Y a toda esa gente bonita que le gusta el deporte, que hagan deporte, a todos los niños que obedezcan a sus padres. Y que más de alguno aficionado, niño, grande, persona, lo que sea, licenciado, abogado, tenga las ganas y la tenacidad de salir adelante como nosotros luchamos arriba del ring. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!